Música Continuamos aquí en el Deportivo Mogán y lo hacemos en este apartado con la entrevista una entrevista que teníamos prevista realizar ya semanas atrás porque la temporada avanza estamos llegando ya prácticamente al final de esta temporada 2021-2022 y otro de los clubes que tenemos la suerte de contar aquí en el municipio pues se trata del Futsal Costa Mogán su primer equipo ya ha terminado la temporada pero todavía quedan algunas semanas más de competición con la base como gran protagonista una base que ha sido también protagonista valga la redundancia en estas últimas semanas y aquí se los hemos contado lo último, lo más reciente fue el ascenso a la división de honor del equipo juvenil que hace bien poquito ganaba en la penúltima jornada el Gran Canaria y significaba pues de manera matemática ese ascenso de categoría y tenemos la suerte por un lado de contar con el coordinador de este club de Futsal del municipio es el hombre del Futsal aquí en Mogán Xavi, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas, Alejandro Gracias por estar aquí Encantado, encantado Y por otro lado al técnico, al míster del equipo juvenil recientemente pues ascendido a división de honores Johnny Suárez Johnny, ¿qué tal? Muy buenas Buenas días, Alejandro Y gracias también por venir es la primera vez que te tenemos aunque ¿cuántos años ya llevas por aquí por Mogán? Con el costado, un cuatro añitos ya Entre jugador y míster Empezamos de jugador y ahora ya ayudando un poco a Xavi Oye, Xavi 2021-2022 ya muy avanzada el equipo senior ya ha terminado todavía queda, ya me decía bastante trabajo por delante con la base una temporada entre comillas casi ya normalizada con el COVID que afortunadamente vamos dejando atrás de todas formas también ha afectado esta misma temporada pero afortunadamente ya lo que es este 2022 las cosas han marchado ya normales, ¿no? por calificarlo de alguna manera Sí, sí parece que ya no hay COVID ya pero bueno hacía falta ya que se normalizaran como lo habíamos hablado hace tiempo y así ya esto es otro tema ya y contentos por este lado, claro Bueno ¿Contento con la temporada hasta ahora? Yo siempre bueno, contento yo sé que siempre está llena de dificultades a nadie se le escapa que estar en un club como este con tantos niños y con un equipo también senior que ha estado en la segunda vez canaria no es nada sencilla pero ¿qué valoración haces a vos de pronto? si te pregunto Pues la verdad que muy contento muy contento porque este año al final yo creo que ha sido el año que tenemos más equipos en la cadena de hecho son siete equipos en la base más el equipo senior y de niños estamos hablando de más de 70 niños aparte de la escuelita en Puerto Rico que hay unos 30 35 o sea que muy contentos la verdad estamos esos que estamos haciendo las cosas bien y y los niños están felices se divierten disfrutan aprenden mejoran y aparte aunque sea formación después los resultados también están están viniendo bastante bien lo último ese ascenso Johnny a división de honor que no se consiguió todos los años que no es nada sencillo entiendo siempre cada vez me imagino que está habiendo cada vez más competencia un fútbol sala que también afortunadamente evoluciona positivamente en la isla y bueno ahí está el equipo el año que viene va a competir en esta categoría muy bonita por cierto sí sí bastante bonita y competitiva yo estoy la verdad que muy contento con los niños porque de hecho en las categorías que tenemos juvenil al que juvenica es de los que menos jugadores teníamos a ver si el año que viene la cosa mejora pero contentos al final por el esfuerzo porque por la ilusión también hay que decir que tres, cuatro o cinco juveniles que tenemos suelen también jugar con el senior eso ha ayudado a aquellos mejores y la verdad que es súper contento con ello bueno el resultado ya está ahí el ascenso pero ¿cómo ha sido esta temporada? ¿cuántos equipos ha habido en la categoría? ¿cómo ha estado el nivel? en la categoría no sé si había unos 10 equipos 10-11 equipos el nivel era territorial ¿vale? la diferencia de división de una territorial es bastante grande se nota bastante la verdad se nota mucho pero la verdad que contento porque no esperábamos empezando la temporada no esperábamos estos resultados se han cumplido los chicos dentro de la normalidad han entrenado bien y la verdad muy contento con ellos no me esperaba esto conforme iba pasando pues oye cuando se consiguen este tipo de resultados yo que sé que de la dificultad de ser entrenador de la base a medida que los chicos van cumpliendo daños cada vez es más complicado yo creo que hay que hacerte una triple felicitación pero entiendo que tienes un buen grupo ¿no? porque al final este tipo de cosas se consiguen porque uno logra que los chavales no se aburran sabemos de últimamente el compromiso en este tipo de categorías los jugadores a veces juegan poco y a lo mejor deciden pues por los estudios tirar por los estudios al deporte no es fácil Johnny ¿cómo lo has conseguido? la verdad que no es fácil sobre todo las edades de 16 a 18 las hormonas en esas edades son complicadas yo he intentado hacer un grupo en la medida de lo posible que todos intentaran jugar lo máximo posible al final conforme se iba compitiendo pues oye ya es una edad en la que tienes que tener claro que hay que trabajar pero yo creo que muy bien o sea también hay que gestionar a los niños no puedes siempre ser entrenador y obligarle a hacer cosas o comportarte de una manera que yo no yo al final intento ser amigo fuera de la cancha entrenador dentro de la cancha entonces se ha llevado bastante bien creo y muy contento la verdad que que a mí me ha sorprendido me ha sorprendido para bien bueno incluso con algún jugador que ha tenido la suerte también de estar hace poco con la selección canaria a nivel nacional compitiendo o sea que con Rubén Armas ¿no? sí es que Rubén es un caso bastante peculiar pero a la misma vez el niño ya de hace tiempo estaba tomándose las cosas en serio hay que recalcar que es juvenil primer año y con la selección solo fueron creo que dos juveniles de primer año si no me equivoco y la proyección y el progreso ha sido espectacular se lo ha tomado en serio hay que recalcar que juega en el segunda B ya como si fuera un senior desde que era cadete primero desde que era cadete primero ha mejorado muchísimo y eso también se nota en los compañeros humiles que al final él ha tomado esa línea y los compañeros la verdad que han mejorado también y por eso que muy contentos y ojalá y salgan más ojalá hombre eso es un claro ejemplo es verdad Rubén ya lleva tiempo ya también participando con el equipo senior ha ido arribando barreras Xavi y eso al final hace que el ejemplo de él lo tomen otros sí bueno como le ha dicho Johnny es que Rubén era cadete de primer año con 14 años ya estaba entrando con el primer equipo me lo lleva a Tenerife que debutó en Tenerife en un partido que encima jugó muy bien el año pasado ya la cadete de segundo ya tenía una media de entre 15-20 minutos por partido en el senior este año ya estaba jugando 30 y pocos minutos de los 40 que duran el partido o sea que ya era un jugador importante y eso es mérito de él también porque a raíz de mejorar y progresar en la selección pues han contado con él y este año ha ido al campeonato de España con la selección canaria siendo juvenil de primer año y por otro lado también quiero destacar que como hemos dicho son edades muy complicadas y curioso que ningún niño se ha ido o sea tenemos 10 fichas juveniles y los 10 jugadores están aún más los 4 o 5 cadetes que siempre vienen con el juvenil que siempre Johnny cuenta con ellos a unos más a otros menos eso también pues es de valorar y es gracias a Johnny y eso no es fácil no es fácil hoy en día o sea que Johnny ha tenido un buen maestro para la gestión para la gestión de los egos para la gestión del grupo Johnny porque es lo que te preguntaba antes que no es sencillo porque uno al final cuando llegan a categorías cadetes juveniles el míster hay que competir y cuando uno está en la competición apuesta más por unos futbolistas que por otros por unos jugadores que por otros y no siempre todos los jugadores lo aceptan yo creo que al final son las ganas y la ilusión que tiene uno yo tengo 41 años empecé con Xavi con 37 llevaba 12 años sin estar en futbol sala y yo sigo aprendiendo nunca había sido entrenador y yo sigo aprendiendo y al final con Xavi he aprendido a gestionar he aprendido muchas cosas que no sabía futbol sala y al final tú cuando estás con los niños día a día vas aprendiendo no puedes ordenar cosas o tú al final vas aprendiendo vas conociendo los caracteres de cada uno la forma de entrenar entonces cierto es que a veces ni yo mismo me controlo porque los partidos a mí me pueden yo todavía creo que soy jugador no entrenador pero la verdad que muy contento estoy ilusionado incluso ilusionado con la siguiente temporada la verdad oye Xavi como club podemos estar en esa división de honor porque yo sé que para ti esto es una alegría deportiva pero también es un poco quebradero entre comillas económico porque se trata de ir a todas las islas ¿cómo se plantea esa división de honor? en principio Tenerife este año eran 7 vías a Tenerife supuestamente el año que viene serían 8 a no ser que se retire algún equipo porque la liga debería ser de 16 equipos y este año eran de 14 pues se retiraron dos equipos de aquí entonces a ver cómo al final se queda la liga con cuántos equipos pero también te digo que como el senior no vamos a salir en segunda vez hemos decidido que por una serie de motivos inconvenientes que hemos tenido esta temporada ya sean por números jugadores que no habían muchos en ese aspecto tema económico preferimos que el senior salga en tercera que no hay solamente sino dos viajes y así también pues el juvenil ya que deportivamente tiene el premio de subir a la división de dos pues que tengan esta experiencia este año y a ver qué tal pues mira no está mal mira ya introducimos para hablar del senior que ahí también Johnny va a intervenir también porque ha estado muy cerca de hecho me contabas en los últimos desplazamientos ha sido el que ha estado ahí al frente bueno un senior que al final se ha encontrado con un montón de dificultades sobre todo en esta última fase de la temporada capaz de lo mejor de lo peor porque aquí hemos contado que le han ganado ustedes al líder de la categoría que caía en el único partido que ha perdido en la temporada no o ha perdido alguno más perdieron contra que va segunda 6-4 donde liberia se pudo pero bueno que capaz de ganar la gran canaria y luego pues tener muchos problemas para completar plantilla para afrontar esta última fase del campeonato si la primera vuelta más o menos se entrenaba y tenía una plantilla corta que eran 9-10 jugadores pero más los juveniles pues se podía entrenar bien y competir de hecho la primera vuelta conseguimos solamente 8 puntos imagínate y la segunda la segunda vuelta prácticamente sin entrenar con la mitad de jugadores senior más los juveniles conseguimos 14 puntos o sea muchos más encima le ganamos a gran canaria en casa es verdad que de los 6 jugadores que se han quedado más los 4-5 juveniles que estábamos contando incluso un cadete que también estaba jugando pues competíamos contra cualquier equipo pero fuera de casa los viajes pues la gente trabaja tiene niños no podían viajar más de la mitad y qué pasa pues que tenemos que viajar con 2-3 seniors más 6-7 juveniles más cadetes de ahí que pues nos llevamos goleadas fuera de casa porque quieras o no eso es mucha diferencia de edad y de experiencia entonces creemos que no es bueno ni para los juveniles ni para nosotros como club tener que viajar así el llevarnos goleadas el perder el sábado el perder dinero entonces este año ha sido un poco aparte que no bajaba nadie una temporada rara se ha complicado estos últimos dos años a raíz precisamente del COVID el poder tener gente para jugar el poder completar una plantilla competitiva para poder estar ahí cuáles han sido las principales dificultades no creo que sea ese el motivo no simplemente yo creo que también se está viendo en el fútbol cada vez hay menos jugadores hay menos gente que quiere comprometerse a entrenar dos días a la semana en el caso del fútbol son tres creo el tener que viajar los sábados ya la gente hoy en día a partir de incluso en edad juvenil ya abandonan abandonan el deporte no quieren entrenar solo quieren jugar los partidos con los colegas o cuando son veteranos y a partir de 30 ir a jugar los partidos con los veteranos y yo creo que ese es el principal motivo porque te digo yo cada año buscando jugadores también y al final uno se cansa y ves que hay gente que te deja tirado sin motivo hay otros que se tienen que dejar el equipo por trabajo y al final te digo ya llega un momento que ya uno la ilusión se le va un poco también y se quema un poco de todo esto y preferimos bajar a tercera dar un paso atrás pero que este paso atrás sirva para que los juveniles y los 4 o 5 seniors que se queden pues se hagan buen grupo para el futuro bueno has estado ahí yonis has tenido que echar una mano incluso en la cancha ¿no? si no yo seguía siendo portero del senior pero claro al final de este año ha sido todo muy muy complicado también empecé seleccionado se nos iban jugadores por X motivos lo que estaba diciendo Xavi pero este año ha sido muy complicado los viajes pocos seniors yo creo lo que estaba ahora diciendo Xavi aparte de todo eso la gran dificultad está en Arguineguín con el tema fútbol sala porque en Las Palmas hay un montón de equipos de fútbol sala hay gente que yo veo equipos de Las Palmas con 14 jugadores 15 nosotros para hacer una plantilla de 10 ya teníamos complicado los desplazamientos al final vamos a decir que en esta categoría vienes porque te gusta no vienes a cobrar dinero entonces claro jugadores que la gran mayoría desde el de hacia arriba pues que si la gasolina que si los horarios que si entonces claro y ha sido una temporada lo positivo que han jugado los juveniles con el con el senior y dentro de todo eso pues al final la cantera está aprendiendo se me queda esa cosilla esa espinita ¿por qué? porque le hemos ganado Gran Canaria le hemos empatado a Salesiano le hemos ganado al Doctoral equipos que están entre los cuatro primeros y digo teníamos equipo para competir pero no teníamos ni tiempo físico porque por el trabajo ni por los viajes entonces claro es lo que dice Xavi a mí me jode bastante tener que jugar en tercera pero es que viendo lo que hay no podemos competir porque los sábados serían todos los sábados y los sábados la familia el trabajo entonces que son nueve viajes más los sábados siempre sábados en casa sábados fuera entonces claro llega de lunes a viernes trabajo sábado pues yo también lo puedo entender ya no es una cuestión solo de fútbol sala que podríamos entrar ahí si la gente apuesta más por el fútbol o por el fútbol sala pero no es eso porque hasta los propios equipos regionales sobre todo aquí de la zona sur cada vez lo tienen más complicado aquí lo hemos visto también con el Arquineín que ha conseguido también este año conseguir permanecer en preferente y ha tenido bastantes dificultades aunque se nota también esta dinámica ¿no Johnny? ya que llevamos unos años en esto hemos visto la evolución de la gente a la hora de seguir jugando como decía Xavi más allá de los 30 años por ejemplo o más allá de los 25 años mira como te digo yo volví a jugar con 37 años y llevaba 12 años y jugaba fútbol sala o sea que demuestra si te gusta y te apasiona lo hace si no lo hace si no te gusta no te apasiona con 25 años incluso como dice Xavi sales de tercer año juvenil para senior y si esto no te apasiona no vas a competir no quieres te dedicas a otras cosas pero esto te tiene que gustar te tiene que apasionar y tienes que ir a entrenar porque quieres entrenar porque quieres quieres ir a jugar el partido y quieres competir sea en la categoría que sea yo siempre digo lo mismo dentro de una cancha no importa la categoría es competir y es disfrutar si te gusta te queda si no te gusta bueno está claro si es que lo hemos visto a lo largo de todo este tiempo y tú que llevas ya bastante tiempo lo has podido ver uno puede convencer a la gente que tú siempre te has encargado Xavi de buscar jugadores incluso de la aldea que ha habido jugadores de la aldea y de otros lugares también lejanos a Mogán a Arguineguín pero al final aquí a nadie se lo obliga a nadie se lo puede obligar a ver que algún jugar se vaya porque juega menos y no lo entiende la situación también habrá pasado yo también me equivoco y tendré mi parte de culpa pero bueno de ahí como hemos hablado de ahí a no tener casi jugadores es que ya no sabemos ni yo ya te digo el móvil mío la agenda te digo cada verano era llamando llamando y llega un momento que digo yo mira hablando que es una categoría de segunda B eso es lo que yo no entendía o sea la posibilidad de jugar en segunda B que es una categoría bonita que se juega futbol sala ya y yo no lo entendía y la gente o sea de hecho generaciones que hemos tenido nosotros en juveniles jugando con segunda B también siendo primer año y segundo año y abandonan abandonan o sea es algo que yo creo que es cuestión también de prioridades o sea tiene otras prioridades hoy en día la juventud o la sociedad tenemos más opciones eso lo hemos comentado también en entrevistas de temporadas anteriores y también te digo y llegamos contra tantas cosas y las redes sociales es complicado y el estar tan informatizado eso ha hecho mucho daño de hecho lo hemos hablado antes en las canchas o sea siguen habiendo niños en las canchas pero no como antes sí, sí muchos menos entonces eso influye mucho claro que influye baja al final el niño de mercado por calificarlo de alguna manera antes había muchísimo donde elegir y cada vez hay menos porque la gente ha optado por otras ramas del deporte o por no hacer el deporte directamente es comprometerse yo creo que lo que más les cuesta hoy en día creo es el comprometerse el compromiso de tener que entrenar dos días de tener que hacer caso al entrenador de las cosas de ir a un partido los fines de semana o los viernes o cuando le toque el compromiso yo no lo veo igual que cuando yo yo tenía esa edad cuando era juvenil íbamos a entrenar porque queríamos ver a los amigos teníamos ganas de ir a los entrenamientos teníamos ganas de jugar era un compromiso diferente te ponías nervioso el perder o ganar yo por lo menos era de los que le daba muchísimas vueltas a las jugadas yo creo que hoy eso ya no pasa no, acaban el partido y pierden 10-0 igual se van riéndose yo llego a mi casa y no puedo ni dormir como entrenador entonces hay cosas que bueno al final las tienes que entender porque la sociedad cambia evidentemente no son la misma sociedad no es la de hace 20 años o cuando yo tenía 15-16 años pero bueno también una cosita que quería decir yo creo también poniéndome en el lugar de claro la generación que tienen ahora de entre 28 a 35 que si son padres que si el trabajo ¿cómo lo hacen para venir dos días a entrenar más el sábado tener que perder todo el día la mujer lo coge y vamos ahora que yo tengo dos hijos ya me cuesta o sea es complicado es muy complicado no, no es complicado es muy complicado entonces ese grupo de edad los pierdes prácticamente y los de 20 a 27-28 pues están en otra cosa muy pocos sí muy pocos cumplen de hecho quiero de verdad quiero decirlo que Rodrigo que es de aquí ha cumplido Rafa es un chico nuevo los holandeses marichanos acoitan que lleva con el club desde los 16 años Johnny mismo sabe ese grupito de 5 o 6 regionales que quedan dentro de lo que han cumplido como han podido bueno nos has dado un título el año que viene el equipo senior en tercera tercera división tercera red cómo va esto porque entre los nombres que últimamente le dan tercera división digamos que es como bueno no la preferente digamos que es solamente con una provincia me decías tú solo dos viajes aquí se viajaría uno a Fuerteventura esta temporada que viene ahora y una Lanzagot después por debajo estaría preferente y ya está o sea verdad tampoco hay muchas categorías aquí porque no hay muchos aquí sí sí tampoco hay demasiados equipos pero bueno y también quería agradecer a toda la gente que vino el otro día apoyar a Jumni que la verdad estaba llena increíble fue algo o sea que el llamamiento que se hizo dio su fruto sí sí fue increíble además increíble la verdad que gracias a ustedes también gracias a Luis también las redes sociales los mismos chiquillos de juvenil vamos te digo no cabía nadie yo estaba por la entrada a lo mejor ahí alguno que acudía le entra el gusanillo ¿no? hombre jugadores que están con nosotros están en el fútbol ahora están ahí a ver si vuelven de hecho sí muchos lo hablaron porque vieron además la verdad que los chicos se echaron un partido que es espectacular hombre es que yo veo ese ambiente y yo quiero jugar ahí sí sí la verdad es que fue una de verdad fue una pasada y de aquí agradecer a todos vinieron un par de los niños del club niños de la base gente de otros lugares fue algo increíble la verdad fue un día muy bonito oye vamos a hablar también un poco de la base porque también hemos tenido hace bien poco también a uno de los equipos más pequeños ganando aquí la copa de campeones ¿no? la copa de Gran Canaria por segundo año consecutivo y bueno eso habla bien al final el resultado es lo menos importante pero habla bien una vez más del jugador de aquí ¿no? del niño de aquí que sigue teniendo mucha calidad para jugar a esto ya sea fútbol o fútbol sala ¿no? sí sí está claro que al final aquí los niños tanto el fútbol como el fútbol sala que al final están en la cancha se les da muy bien y hay muchos muchos niños mucha cantidad de niños que ahora están empezando también a venir a probar el deporte y eso es muy bueno para el municipio está claro y el niño al final pues que tiene que decidir si quiere fútbol o fútbol sala pero bueno lo importante es que hay en deporte y respecto al Benjamín te digo muy contentos segundo año seguido que ganamos lo que es la copa de campeones aquí en Gran Canaria el año pasado por el tema del COVID no se pudo jugar contra el campeonato de Arifes pero este año sí se juega y bueno es una experiencia más para los niños y te digo es que tú lo ves jugar y es algo increíble yo ni te lo puedo decir o sea sí sí eso sí lo hacen bien en este caso la gente que está organizando el fútbol sala tiene en cuenta este tipo de cosas que al final oye la experiencia de los niños el ir a Tenerife a jugar contra los que han ganado allí eso es muy bonito eso es súper bonito de hecho hace unos años fuimos nosotros a un a Tenerife a un torneo y espectacular parecía la Champions League de los niños y era un torneo entonces imagínate para ellos el jugar y tener que ir a Tenerife a competir les ves las caras los nervios y claro Benjamines sabes que se le nota todo toda la cantidad de sentimientos pero muy bien y de hecho los niños jugando además muy bien sobre todo que se lo pasen bien sabes que es lo que más me gusta Javi le da libertad y que se lo pasen bien y a luego que se compite un poquito bueno pues hay que competir al final al fin y al cabo pero no dejan de ser Benjamines y que les guste que disfruten que este año por ejemplo es curioso porque hemos estado en el otro lado es decir eran tan superiores a todos los equipos que que si nosotros no les poníamos unas pautas o o algunos límites de verdad ganarían todos los partidos por por más de 20 goles es algo entonces dentro de nuestra lo que podemos hacer ¿no? de explicarles que entiendan que no hay que regatear tanto porque somos superiores que no hay que meter tantos goles es que es un poco todo el año frenándolo frenándolo claro eso también a los niños por un lado no les debe gustar pero por otro lado más o menos lo han entendido se han comportado bastante bien y claro es que hoy este año nos ha tocado estar en otro lado es decir somos tan superiores al resto de equipos que hemos tenido que quitar un niño para jugar hemos a veces quitado el portero para que nos metan un gol nos hemos dejado marcar un gol y hay clubes que lo han visto bien y hay otros clubes que te han criticado porque al final hay de todo entonces hay padres que no entienden las cosas y un niño un equipo que te mete un gol se van felices ya entonces a veces nosotros queremos hacer las cosas por el bien pero siempre hay que es difícil este debate te he visto debatir en redes sobre este asunto en algunas ocasiones Xavi no sé si esta misma temporada fue un club que me tocó la primera jornada y lo valoró o sea en este caso lo habló bien pero claro no todos piensan lo mismo y es lo que te digo es complicado de esto se ha hablado tantas veces de todo esto qué es mejor qué es peor cuáles son las alternativas es un debate que tendrían que sentarse mucha gente en una mesa al debatirlo y a lo mejor llegar a ciertos acuerdos dentro del ámbito porque hay que hay que tener claro una cosa cuando entramos en una competición es una competición pero dentro de ese ámbito competitivo está claro que está el educacional y ahí hay que saber equilibrar ¿no? saber equilibrar y no es fácil no es fácil yo no tengo una opinión clara sobre qué es mejor sinceramente es complicado porque lo que acaba de comentar Chavi yo he estado también situaciones con Benjamines y me ha pasado de la grada venirme un padre y yo explicárselo y él entenderlo de una manera y yo explicárselo a la otra y luego él decía coño no nos olvidemos que son Benjamines son niños pequeños que cualquier cosa se te pueden echar a llorar lo puedes estar pasando mal porque hoy me están marcando muchos goles nosotros siempre intentamos hacer en la medida lo posible para que ni los nuestros lo pasen mal ni los otros tampoco también te digo es complicado lo que dice Chavi explicarle tú a unos niños que tienes que oye no ataques más porque están marcando muchos goles al final los frenas pero bueno también se aprovecha como pues tocar todos juntos la pelota no regatear también al final aprenden muchas cosas que me han dicho también que le des solo con tu pierna mala y bueno distintas alternativas es que al final no es fácil al final los partidos en la base es un entrenamiento más entonces yo también lo tengo nos lo tenemos que tomar así y hacerle ver a los niños que es así obviamente los niños quieren ganar todos quieren ganar pero bueno cuando es que te digo cuando son tan superiores ya nos tocará estar en la otra parte cuando me tengo que estar en la otra parte yo soy el primero que tendré que decirle a los niños que tienen que esforzarse que tienen que mejorar y que esto puede pasar y yo creo que es un aprendizaje para la vida también o sea el que un equipo te gane por X goles los niños que pierden tienen que también eso hacerles ver tanto el entrado como los padres que eso hay que esforzarse claro eso es una cuestión también que tiene que quedar clara muchas veces y es que estamos en una sociedad en la que creemos que todo es felicidad aquí gana todo el mundo nadie pierde y no el otro día mismo es que de verdad el otro día mismo a los 10 minutos de partido el Benjamín contra un equipo de GINAMO aquí a los 10 minutos de partido yo no llevaba ni la cuenta ¿vale? llevamos a lo mejor 6-7 goles o 8 y una madre de la grada gritando entrenador que no presiones más que no sé qué yo sé lo que tengo que hacer yo sé cuándo tengo que hacer y tal y tú escuchas al final gente así que lo que hace es meter ya sabes y bueno hablando de competición recuerdo en algunas temporadas bueno y no sé si se sigue haciendo que lo que se hacía era dividir la competición ¿no? los mejores o en este caso los de media tabla hacia arriba hacían una vuelta entre ellos entre ellos y no sé si recuerdas este tipo de iniciativas que se hacía sobre todo en fútbol se llegaron a hacer es decir dividir la segunda vuelta entre los que están de media tabla hacia arriba y los que están de media tabla hacia abajo pero bueno en fin yo creo que de todas formas al final lo que decía Javi que no te puedes ver en la tesitura de estar ahora ganando todo por goleada o perder bueno es importante es importante gestionar eso o sea que los niños estén contentos aunque pierdan 10-0 15-0 yo creo que es complicado también gestionar que vayan a entrenar que luego vayan a los partidos sabiendo que todos los partidos lo están perdiendo por 15 al final lo que tienes que hacer es que los niños disfruten se lo pasen bien y ya está oye ¿qué queda? ¿qué queda para el final? pues me decías que hasta junio por ahí tienen copas todavía algunas jornadas más ¿qué nos queda por delante? ¿cuál es el calendario? se nos va a juntar con el campo de verano y con el verano ya en breve ¿cuál es el calendario que tenemos por delante? ahora estamos con estamos justo porque la copa este año en la base han hecho como otra liga es verdad que este año hay más equipos entonces al final se alarga ahora mismo estamos en la mitad de la copa es decir nos quedarían una media de 6-7 partidos aún de la misma copa que han hecho en formato liga así que estamos hablando ya de un mes y medio mínimo o sea hasta mitad de junio y después por ejemplo en caso del Benjamín o el Alevín que se van a clasificar para las semifinales o final pues o el juvenil pues se alargaría un poco más hasta final de junio claro oye bueno te iba a preguntar sobre eso sobre lo que ha quedado de aquí al al final y también de los entrenadores de que bueno ¿quién ha estado este año echándote una mano en todas estas categorías? a ver principalmente yo llevaba casi todos los equipos después Johnny y está con el juvenil también y también en los partidos que escobamos fuera pues o en casa también viene con la base es decir porque yo no puedo estar con todos los equipos entonces entre él y yo nos hemos ido repartiendo sobre todo porque es que ahora mismo estamos él y yo o sea que este año no has jugado y Rómulo obviamente Rómulo que está como delegado del cadete que prácticamente la segunda fase del cadete que ha quedado el tercero al final pues en los partidos siempre iba Rómulo el padre Ruimán que juega en el cadete que juega en el juvenil en el senior y bueno Graciela también que ha estado con el equipo cadete pues bueno ahí han estado ustedes tiene mucho que contar de una temporada como esta que todavía queda bastante por delante como nos han contado y bueno y también aunque no sirva de mucho pero bueno si me estoy encontrando el tema de la formación de los entrenadores falta mucha formación mucha formación de saber los valores que hay en niños pequeños sobre todo Benjamín Alevines en un partido yo me encuentro que en un saque de banda el jugador lo que hace es meter el balón por arriba hacia la portería para ver lo que pasa o cuando coge el balón en el portero saca patadón arriba y correr y eso me lo estoy encontrando mucho 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 nosotros por ejemplo que cada club haga lo que quiera pero nosotros por ejemplo les obligamos a jugar en corto a sacar el balón jugado a no estar metiendo balones arriba a ver lo que pasa al final nosotros queremos formar y después si viene el resultado no intentar ir a ganar un partido de cualquier manera jugar arriba a tirar y nos han ganado equipos por jugar así pero te digo no es el camino que queremos nosotros y nosotros solo intentamos entender a los infantiles a los levines que nosotros intentamos aprender intentamos jugar a la pelota y que y claro y eso que estamos en la época en la que para poder elegir un equipo de estos tienes que tener una formación mínima pero para eso no vale el tener el título al final no significa que uno esté preparado o sepa de hecho igual que la experiencia al final la experiencia uno puede hacer con la experiencia lo que quiera eso se ve en el día a día en los entrenamientos en los partidos y te digo muy pocas personas veo yo y no es por criticar pero es que es como lo veo lo veo y se lo he dicho también a los entrenadores que ha pasado que es una pena que busquen solamente lo que es el resultado el niño es tan pequeño que son Benjamín entonces ¿cuándo los vas a enseñar a jugar? cuando sean grandes ya y claro es una cosa que me da pena me da pena yo te hablo de lo que yo veo y que da para un debate amplio te digo de lo que yo veo y me refiero solamente ahora mismo al fútbol sala no quiero hablar de los deportes pero es una pena es una pena porque lo estoy viendo cada día cada partido cada semana en el Benjamín Benuestro tenemos niños prebenjamines y algunos Benjamín de primero y aún así tú les ves la progresión como van haciendo paredes como regatean como tan pequeñitos no olvidemos que son esponja niños tan pequeños cualquier cosa que tú le expliques o le digas te atienden lo hacen eso es lo más gratificante ver a los pequeños cómo vas progresando durante la temporada es lo más gratificante que nos queda a nosotros y los valores los valores del respeto de que si hay un niño en el suelo se tiene que parar que si hacemos una falta queda en la mano de que el árbitro no hay que protestarle todas esas cosas intentamos dentro de lo que podemos pues transmitirlo por lo menos ustedes lo hacen ¿no? no pueden controlar como bien decías lo que hagan perdona una cosa también agradecer porque es que ahora lo acaba de comentar Chavi y me vino a la cabeza agradecer a los padres de los niños nuestros el comportamiento que tienen en la grada porque eso es otra cosa para mi primordial muy importante o sea un niño pequeño al final si tú le gritas a un niño de 7 o 8 años desde la grada ¿a quién le haces caso? ¿al entrenador o a tu padre? evidentemente el niño hasta se confunde y agradecerle a los padres primero el esfuerzo que hacen incluso llevando a los niños que muchas veces tienen que ir con sus coches y sobre todo el respeto que tienen en la cancha y en las gradas como aplauden siempre apoyan no hay unas malas formas sobre todo eso agradecerlo oye pues nada que vamos vamos terminando esta entrevista yo lo que quiero es felicitarles sobre todo a ti Chavi en este caso también a tu ayudante durante este año porque yo sé que muchos cuando están al frente de un club como este hay muchas dificultades hay que dejar de incluso no a un lado de lo personal para dedicarlo a esto no es nada sencillo y bueno que tengamos un club de fútbol sala en el municipio yo creo que es para para seguir contento y esperamos Chavi que no te aburras ¿no? no no a ver te digo aburrir del serio si estoy pero te digo con los niños al final te vienen con esa sonrisa y eso me llena esa ilusión con los niños aún la tengo y aunque no es fácil porque hoy en día no es fácil ya al tener tantas edades que lleva uno pues no es fácil no es fácil estar con niños infantiles hoy en día con cadetes con juveniles pero sobre todo Benjamín Alevines es lo que más nos gratifica y es muy bonito es muy bonito porque siempre están con una sonrisa siempre te miran te escuchan te preguntan cosas que se han perdido porque de infantil para arriba no te preguntan cosas por mucho que tú le digas preguntan cualquier duda te preguntan y también te digo y agradecer también obviamente a los patrocinios a Garza a Guadalguinín que gracias a ellos podemos también seguir al frente del club y transportes y brujas flores a Esteban en este caso porque también este año ha colaborado mucho y otras empresas que también colaboran un poquito menos pero sobre todo eso es muy importante al ayuntamiento obviamente por la subvención que recibimos cada año junto con los clubes de fútbol y gracias a ellos podemos seguir más los padres con el tema de las cuotas al final pero te digo este año te hablo de memoria de 70 o 80 niños habrán uno o dos niños que no habrán terminado la temporada por X motivo o sea que en general estamos bastante contentos y ilusionados por seguir con esto Oye Nika ha sido un placer conocerte ¿vale? Seguimos por aquí y hablaremos en otra ocasión seguramente si sigues por aquí liado con el Futsal Costa Moab si nos mantendremos nos mantendremos Chavi nada gracias y seguimos hablando y nada que lo que queda aquí al final salga todo bien y que disfruten muchas gracias Leandro nada nosotros aquí dejamos esta entrevista y también nuestro espacio por hoy como siempre a ustedes agradeciéndoles que estén ahí y ya saben continuamos otra semana más aquí en el Deportivo Moab hasta otra próxima ocasión Chau 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 Chau